Mejor me tomo la chula Mejor me tomo la chula Mejor me tomo la chula Mejor me doy una chela y me invito a mis amigos a bailar el sonido Con el ritmo de los tuquerros Mejor me doy una chela y me invito a mis amigos a bailar el sonido Con el ritmo de los tuquerros Mejor me doy una chela y me invito a mis amigos a bailar el sonido Y esto va para María compadre Pasaba rogándole a María que su hermana es parte de mi vida Pero a ella se hacía derrogar Derrogar, derrogar Y me volvía a lastimar A lastimar, a lastimar Corazón que la quería Y a mí me va a robarle un beso a la María pensando Lo que se no quería que su cuesta me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría Y a mí me iba a robarle a la María y lo que no quería Y estaba haciendo la mula pero yo sabía que la vida Y a tu corazón, corazón, corazón y que no diría Y te lo daría Pasaba rogándole a María que formara un cuarto de mi vida Pero ella se hacía derrogar, derrogar, derrogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, al corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María pensando Porque se nos vería que tu beso me lleve Me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría Como dijo mi padre María Y yo que lo quería, que andaba haciendo mamula Pero yo no sabía que era mío, que yo tu corazón, corazón, corazón Y que tú dirás Me lo haría María que no te lo quería, que te andaba haciendo mamula Pero yo no sabía que era mío, que yo tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Me lo haría ¡Sí, María! 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 ¡Sí, María!